Huertos Urbanos Ameteutl presenta El Precioso Hola, buenas tardes, hoy en plantas rápidas Crassula bata, variedad Gollum Esta es una planta especial por sus hojas circulares que van desde un verde jade hasta un verde oscuro Todo va a depender de las condiciones climáticas del año y la cantidad de sol Esas plantas llegan a medir alrededor de un metro de altura con una copa de 80 a 120 centímetros de diámetro Quiere decir que nos van a formar un bello arbolito Entre más viejas estén, van a ir generando un tallo suberoso ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a generar un tallo con corteza tipo leñosa ¿Qué cuidado requieren? Pues hay que tener mucho cuidado y hacer mucho énfasis en el riego Ya que ellas son muy susceptibles a la pudrición por hongos Esta planta es un híbrido entre la Crassula ovata y la Crassula portulacea Al hablar de Crassula y al decir que tiene portulacea y yobata nos da a entender que su origen es africano Pues sí, su origen es africano y es de Mozambique y de África Bueno, espero que logren ver las diferencias de color entre esta verde oscura, esta de aquí verde medio y esta de aquí verde pasto o verde clarito Cada una tiene diferente intensidad de solarización Esta de aquí está directamente al sol incluso las puntitas se les llegan a ver rojas Esta de acá empieza a poner las puntas rojas porque tiene alrededor de 3 horas y media a 4 horas de sol y esta de sol tiene alrededor de 1 hora y media o 2 Si se dan cuenta, crece de maneras muy diferentes a sol sus tallos son cortos y generan muchas hojas a la sombra incrementa sus tallos y el color viene siendo diferente y a la sombra completamente o donde tiene menos sol crece de un verde más oscuro Esta planta puede estar en interiores y la podemos tener como planta para primerizos o principiantes Suscríbanse por favor y estamos más tiempo aquí en Plantas Rápidas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!